Los ingresos secretos de Miriam Hernández Miriam nos filtró un dato exclusivo que convierte a las personas en inversionistas de 6 cifras. Miriam Hernández es conocida en todo el mundo de habla hispana por sus baladas románticas. La celebridad nos contó sobre la tremenda oportunidad de inversión que los grandes bancos le están ocultando a la gente. Miriam Hernández, si, la gente piensa que la mayor parte de mi dinero proviene de mis actividades profesionales así como de los contratos de publicidad. De hecho, la mayor parte de mis ingresos son ganancias de inversiones. Para ser honesta, no sé mucho sobre cosas financieras. Mi asesor financiero siempre me ayuda. Sin él nunca hubiera sabido de las criptomonedas. La inversión en criptomonedas es algo nuevo según parece. Oh, no estoy segura si lo puedo revelar. De todas maneras, no sé cómo es que funcionan las criptomonedas pero el mes pasado logramos multiplicar las inversiones hasta por 6 o 7 veces con una especie de sistema automatizado para invertir en Bitcoin. Prestenme atención, la verdad no hago esas cosas, es más ni siquiera sé cómo se llama. Solo quiero resaltar que la gente común y corriente se asusta al pensar en intentar nuevas formas para obtener ingresos pasivos. Herramientas financieras como esta requieren un pequeño capital inicial, pero te dan dinero de verdad, aquí y ahora mismo. En ese momento, nuestra conversación fue interrumpida. Nuestro equipo editorial llevó a cabo una investigación y el asistente de su asesor financiero compartió información sobre Profit Revolution. Profit Revolution es un sistema de comercio automático de criptodivisas basado en la inteligencia artificial. Hemos creado un núcleo lógico de autoaprendizaje para identificar con precisión las transacciones más rentables en el mercado de criptodivisas y predecir las tendencias de crecimiento del Bitcoin. Nuestro producto no se anunció ampliamente porque tenemos un límite técnico en el número de usuarios. No hay necesidad de sobrecargar el sistema. Ahora solo lo utilizan unos pocos cientos de inversores. Le damos la bienvenida a todos los nuevos usuarios pero deben actuar rápido. Advertencia, la filtración que hizo Miriam Hernández dio mucho de que hablar en todo el mundo. Profit Revolution no está disponible para un gran número de participantes. El registro gratuito abierto cerrará pronto. Apúrate a formar parte de la comunidad de criptoinversores exitosos mientras el registro sigue abierto para todos.